¡Suscríbete! 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 Estoy viendo unas cosas Que es que me estoy mareando Ya me he hecho un control o dos Y pego aquí ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Lo van a ver desde Galicia Lo tengo aquí 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 B Conducto el Riot, Conducto el Riot, One Shot Pero bueno, Riot, Riot es el último que quedan con el Riot No la tuvo, ¿eh? Está va a Kali, una va a Kali, ¿eh? Ahí sí, ahí sí, ahí sí Hay dos en frente, dos a B Puedo tirar Stumpo el Conducto, ¿eh? Puedo tirar Stumpo el Conducto, tú Dos Stump, dos Stump Una bala insana en su ventana Teniza otro aparte de ese Tiro espejo, tiro espejo, tiro espejo No pulsea Se van a meter en A, se van a meter en A, yo creo Ahora se van a meter en A Está en el Conducto, está en el Conducto, está en el Conducto Está en el Conducto Estamos defendiendo B Otro Me quedo ya puja en B, me quedo ya puja en B No veo nada B, ¿eh? Una ha pagado para café, no lo sé, lo he visto ni uno Si no ha muerto Ve, nada, ve, nada Te tengo back ¡Eh! Ahora va por el Conducto tú Son dos, son dos, son dos, uno muerto, otro en el Conducto Me muero por la mierda Se jalera, se jalera, se jalera Eh, no sé por dónde han dado la vuelta Cómo mierda se han colado, tío Vale, aguantad, aguantad vivos, aguantad vivos Al final, seguro, por el final Los que estéis colados, aguantad colados, eh No pueden pillarla, tú, no pueden pillarla así de fácil No, tío Cuatro, cuatro, cuatro Joder, vale Meteos, metelos A, al menos No, no, no andais A Tengo uno Conducto, uno Conducto Dos, dos, dos Dos en el este Dos en B, eh, chicos Mira los dos Conductos, chicos Vale Tenemos una espalda todavía Una espalda, es el Insano Tengo, te voy a la lobby Dos por ventana, dos por ventana El Crash y el Ruin Voy por ventana, voy a ventana Han pusheado la lobby, eh Están en nuestra base, chavales En el verde, toco Bueno Vale, están en el avión, están en el avión El Insano este En el verde, tío Te ayudo Una ventana, una ventana Hay una espalda El Insano, espalda Con IGR Tocao, muy tocao Y... Puto cono, tío En el alo y tú, fuera En el avión Me vienen dos, eh Me vienen dos Coce Voy Ese tío no va a entrar, eh Está aguantando hasta el otro Tío, tío Tío, tío Una ventana Una ventana Madre mía Apuñetazo limpio Apuñetazo limpio Apuñetazo limpio Como golpeo, como golpeo Y me corta la racha Me cago en la puta Tío, creo que va a entrar mañana Porque, total, no pasa nada Y se acaba el tiempo Tío, tengo KS Tío, KS es un... Tío, KS es un... Tío, KS es un... Pues pego a stun, pego a stun Pego a stun Un stun, un stun Un stun Un stun yo también Te pegan stun Me he pegado, me han pegado Me han pegado Dos ventanaeros Buena hero Queda la ventana, queda la ventana Queda la ventana Vamos pa B, vamos pa B nosotros Vamos pa B Pero que B, pero que B Zumbao Vamos pa B, vamos pa B Vamos pa B, vamos pa B Dentro de la tata hay un... Escalera Escalera Ahí me ha sentado full flank, eh Ahí me ha sentado full flank, eh Ahí me ha sentado full flank, eh Puede ser Escalera, sí, sí, sí Una bala, oh, una bala lobby Lo tienes con una bala, tío Luffy, buena Vete, vete, métete na Métete na, métete na Eh, quality El Diego, el Diego está por nuestra base, eh, chavales El Diego Sí, pero no ha entrado nada, eh Está mentada por nuestra base Yo creo que se ha tirado para atrás por su base, eh Que está... Está giñado Entra, entra conmigo a la lobby Ahí no tumba, ahí no tumba Ahí no tumba, ahí no tumba Está con la nuestra base, está con la nuestra base en el P5 Está de pie ahora Son dos, son dos, Loki Ha muerto Eh, ICR en el avión El ICR one shot, tienes que salirle Y otro en la lobby El ruin en la lobby y el ICR en el avión El Diego está por aquí, el Diego está Chocan pase, pase, pase Cocina, cocina, cocina Muerto Muerto, muerto ya, Loki La ha matado el VAC Es triple, es triple Pusear ya El de la lobby Hay trophy, hay trophy Lobby, Río, está con el lobby Me tarea Otro más, dos lobby, dos lobby Otro más, muerto, queda uno Te tengo ya ese, te tengo ya ese Te tengo ya ese Te tengo ya ese Te tengo ya ese Vaya, vaya un puto pelo, tío La ICR, vamos a declarar Tío antrofi, eh Te puse a uno, el profe puse adentro Sí, lo sé, lo sé Una bala en el exterior Te da la espalda ¿Lo tenéis en la maceta? Maceta, dos, maceta, dos Uno muerto Han muerto el Ryuz En los dos Dale que es doble, dale que es doble Dale que es doble Está fue Tocado, loopy Tocado, muy tocado Muy 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 tocado, muy tocado Mete el trophy Y puede esto Un tiro, un tiro, un tiro, Diego Otra vez, ya vamos a ganarlo por kill Gol por uno Claro Me van a pusear, me van a pusear punto Se han tirado a Kras 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 Han tirado a Tempest también, creo, ¿no? O no, he escuchado algo raro Pero, ¿cómo me da? ¿Cómo me da? No, cuidado, son dos Se han tirado a Kras Tenemos un minuto, tenemos un minuto Han tirado Kras El Ruin fuera con Kras Vale, vamos a hacer una Kras Vamos a hacer una Kras Escucha, ¿ahí tira gancho? ¿ahí tira gancho por izquierda? Sí, 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 sí Eh, yo voy con el que... con Kuali, aguántate Ahí no, ahí no le veo, ahí no le veo a la izquierda Ahí no le veo a la izquierda Espera, espérame, espérame que hachequear el tubo, tú Vale, vale, vamos a montar Dos es tú en el lobby, dos es tú en el lobby Los dos tocaos, los dos tocaos Quedamos a la izquierda, Loki Tengo el condo, tengo el condo Y uno abajo ¿Qué piñón me ha tirado? Otro más abajo, otro más abajo Ahora golpeamos, otra vez ZUNG LoL, Microsoft y Sony han anunciado un partnerships para explorar... Soluciones basadas para una nube de videojuegos y contenido interactivo Que, pero... Xbox y Sony Vamos Microsoft y Sony Que quites eso, hostia, que quites eso No, no tienen puas, eh Vale, 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 aguántate ahí, aguántate ahí, back Te ha puchado base EICR piqueando, famo, no somos a derecha que lo tienes en el headlist Solo se ve el casco, eh Ahí no, ahí no, ahí no, hay uno entrenado El de la derecha, que puse la derecha Te tengo yo la... Esa que va la puse No cocina, no cocina Te van para la derecha, famo, te van para la derecha varios Tengo dos, tengo dos, vale, vale Te queda uno, te queda uno, te queda uno, aguántate, escondete, escondete No toca nadie Tengo una ventana, tengo una ventana Te tira para atrás, son dos Yo la espalda, me dicen Van para la lobby, van para la lobby, chavales, van para la lobby ¿Quedaba uno o qué? Uno, uno para la lobby va, eh Por la espalda Están abriendo y cerrando Tengo dos atrás, Diego Ayuda a rayarle, ayuda al fambo Pídate la ventana, pídate la ventana Sí, sí, yo tengo ventana, tranqui Se cuela para B, eh ¿Estáis en abajo puente? ¿Abajo puente? Ventana dos, uno muerto Y Sara ha ido para B, eh Vale, aguantame, 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 aguantame Qué bollas del coño, tío Muerto, muerto, cógete la ventana, puse yo aquí Vale, vale Esta gente... Lo que me acaba de hacer es para denunciarle a la guardia civil, tío Vale, vale Cruzan, van para B, van para B, van para B Ha cruzado uno para B, ya Y otro por Bacali No, vale, vamos, vamos a Aero Dos para B, dos para B Tres para B, nos han visto, nos han visto mal radar, tú No, que va que va Vaya boya En el heavy de la izquierda, ahí uno, Loki Y otro a la derecha Ah, me había visto, me había visto el... Ahí no nos habían visto, Aero, ¿eh? No, pero es raro Yo creo que no nos ha visto porque nos han fijado, pues vamos Es que casi le saludamos, casi le damos en la espalda En plan, eh, bro ¿Quién era el profe? El estrés, está ciego Hostia, tú El Chotic, escúchame Hostia, tú El Chotic tiene 21 años Si parece que tiene 38, ¿sabes? Podría ser padre de familia, el hijo ¿Cuántos tiene? 21 No, Chotic Que parece que está diciendo que Choto Parece que está diciendo Choto En verdad Se pronuncia Exotic De exótico Pero la X es en plan Exotic Ah, vale, muchas gracias No, Chotic Parece que le está diciendo Choto, ¿sabes? Chotic 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 Muchas gracias, Aerox, tío Nada, nada, tío Un par de clases más De COD, de Inglés Ya sabes Chotic Yo me cago en mis muertos Bueno, fanbotsis, eh, cabrón Como hijos de puta Con la boya Ya Ha-ha Ha-ha